Antes de ser mamá, yo comía mi comida caliente. Mi ropa lucía planchada y limpia todo el día. Podía sostener largas y tranquilas conversaciones telefónicas. Antes de ser mamá, me dormía tarde, tan tarde como quería, y jamás me preocupaban las desveladas. Entonces, cepillaba y cuidaba mi pelo, lucía uñas largas y hermosas. Mi casa estaba limpia y en orden. No tenía que brincar juguetes olvidados por todos lados. No me entristecían los gritos de los niños en la consulta médica. No tuve jamás que detener, con lágrimas en mis ojos, una piernita que sería inyectada. Antes de ser mamá, yo nunca sentí un nudo en la garganta al mirar a través de unos ojos llorosos y una carita sucia. No conocía la felicidad total con sólo recibir una mirada. No pasaba horas mirando la inocencia dormir en una cuna. Antes de ser mamá, nunca sentí que mi corazón se rompiera en un millón de pedazos al no poder calmar el dolor de un niño. Ni sabía de esa cercanía inmensa entre una madre y su hijo. Antes de ser mamá, no imaginaba tanta calidez, tanta dulzura, tanto amor. No imaginaba lo grande y lo maravilloso que sería. No imaginaba la satisfacción de ser mamá. No sabía que yo era capaz de sentir tanto. Y hoy, no imagino mi vida sin esa pequeña sonrisa pícara y traviesa. Sin esa huella de chocolate en la pared. Sin ese olor a pureza. Sin escuchar de unos pequeños labios. Esa palabra breve e inmensa a la vez. Mamá. Mamá. Piche Marcelo López. A mi madre va este canto. Hoy que estamos de alegría. Hoy por ser día de tu santo. Yo te canto, madre mía. Yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo. Yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción. Y un ramillete de flores. Madrecita de mi vida. Consuelo en mis dolores. Madrecita de mi vida. Consuelo en mis dolores. Madrecita de mi vida. Yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida. Madrecita de mi vida. Madrecita de mi vida. Yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida. Reina del mundo. Si te vas, yo te recuerdo. Si estás conmigo, soy feliz. Y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí. Madre, prepara mis cosas, porque tengo que partir. A buscar nuevas fortunas, aunque me cueste salir. Solo te pido, no olvides, de darme tu bendición. Que triste es ver a una madre cuando se pone a llorar por ese hijo que adora. Y no ha de volver jamás. Y mi ciudad a lo lejos se ve. ¡Ay, qué tristeza me da! Al saber que dejo todo, madre novia y hogar. Quiero dedicar esta canción a una mujer que tanto quiero. A una mujer que quizás yo aún no nacía. Pero ella ya me amaba. Para ti, madre mía, con todo cariño. Y para todas las madrecitas del mundo. ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! Tú, que luchaste por mi vida. Tú, que me hiciste ver la luz. Tú, te desvelabas madrugadas. Noches y tras noches de dolor. Hoy tu cabellera está blanqueando. A años que luchaste junto a mí. Son tantos caminos recorridos. Eres tú, mi madre amiga fiel. En mis oraciones yo le rezo. A mi Dios que cuide de tu vida. Y si te me vas, también le pido. Que te guarde un sitio para ti. Madre, yo sin algo te he ofendido. Pienso que no supe valorar. Cuando era pequeño no sabía. Que una sola madre Dios nos da. Nunca te me vayas, madre mía. Que si te me vas, también lo haré. Eres tú la dueña de mi vida. Eres tú mi madre amiga fiel. Hoy que estás en vida quiero darte. Todo mi cariño para ti. Ya no llores más y ahora escucha. Esta mi canción que es para ti. Mi Dios, si te llevas a mi madre. Vivir más no quisiera. Prefiero partir primero. Aunque sé también que sufre. Lo que más Señor te pido. Que nos tengas siempre juntos. Porque ella es la estrella. Bella madre amiga fiel. Madre, hoy no me levanto. No quiero ir a la escuela. que estás diciendo, mi niño. Mi niño, ya santo, de que te niegas. Ayer Pedro el del alcalde me llamó hijo de ramera. La madre queda pensando en recuerdos y en vergüenzas Sabía que pasaría, lo sabía que puñeta Hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella Que tenía quince años y una belleza muy fresca Se bañaba junto al río en el rincón de la alberca Un día tres motos llegan para sin ser vistos verla Se excitan ante esa flor rebosante de pureza Y entre los tres ya la fuerza destruyeron en la niña La más grande de sus prendas Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia Saliste tú mi buen niño para alegrar mi tristeza Solo viví para ti, no me entregué fuera la fuerza Y si eso es una ramera, que venga Dios y lo vea Vete a la escuela mi niño, pero vete sin vergüenzas Con la cabeza bien alta y subidito a la acera Si madre voy a la escuela y si a Pedro se le ocurre Escupir en la cara Madre muchas gracias por ser una madre entera Ahí está mi vieja Con su pelo blanco Mirando triste y en silencio Lo que ven sus años viejos Yo la veo tan bonita Y quisiera conservarla Pero sé que el tiempo pasa Y con él se irá mi vieja Vieja, mi viejecita Su mirada está cansada Vieja, mi pobre vieja Ya su cuerpo está rendido Ahí está mi vieja Ahí está mi vieja Con su pelo blanco Mirando triste y en silencio Lo que ven sus años viejos Yo la veo tan bonita Y quisiera conservarla Pero sé que el tiempo pasa Y con él se irá mi vieja Vieja, mi viejecita Su mirada está cansada Vieja, mi pobre vieja Ya su cuerpo está dormido Gracias por el amor tan puro Por este enorme mundo De felicidad Gracias por todas tus caricias Por darle alegrías A mi despertar Gracias por saber comprenderme Y saber reprenderme Cuando se obra mal Gracias por todas esas cosas Por la palabra hermosa Que es decir mamá Gracias mamá Por separarme del odio Y el rencor Por enseñarme a conocer Lo que es amor Porque a tu lado Porque a tu lado No conozco el dolor Gracias mamá Por esta hermosa vida Que me diste Y que por mí Muchas veces Sufriste Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo podré atender Dile por favor Dile por favor La señora del vecino Me lleva al colegio Mi boletín no fumaba más Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Amor Yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conoce a mi mamá? Mi corazón Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Para escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Ah sí Me gusta bañarme Y ahora te hace nadar Pero dígame Como que usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si tú no lo conozco Hola dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Marcelo López DJ Marcelo López DJ Tengo a veces Deseos De ser nuevamente Un chiquillo Y en la hora Que estoy afligido Volverte a oír Te pedir Que me abraces Y lleves De vuelta A casa Que me cuentes Un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces Quisiera Oírte Hablando Sonriendo Aprovecha Tu tiempo Tú eres Aún Un chiquillo A pesar La distancia Y el tiempo No puedo Olvidar Tantas cosas Que a veces De ti Necesito Escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Tantas veces Me siento perdido Durante la noche Con problemas Y angustias Que son De la gente Mayor Con la mano Apretando Mi hombro Seguro Dirías Ya verás Que mañana Las cosas Te salen Mejor Cuando era Era un niño Y podía Llorar En tus brazos Y oír Tanta cosa Ponida En mi aflicción En momentos Alegres Sentado A tu lado Reía Y en mis horas Difíciles Dabas Tu corazón Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde Que arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro Mi rancho Sencillita Como es ella Y sus ojitos Se apagan Como el fulgor De una estrella Yo le pido Adiós Rezando Que mi mamá No se muera Que viva Dentro Mi rancho Como estampita Si quiera Yo le pido Adiós Rezando Que mi mamá No se muera Que viva Dentro Mi rancho Como estampita Si quiera Si alguna vez Madrecita Tu te me vas Para el cielo Llévame Madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Pero su sombra Me alcanza Como bendición Divina Es el ángel De la cuarta De mi vida La peregrina Sombra Del árbol Plantado En el patio Solariego Retoño Fiel Que traduce La voluntad De mis ruegos Yo le pido Adiós Rezando Que mi mamá No se muera Que viva Dentro Mi rancho Como estampita Si quiera Yo le pido Adiós Rezando Que mi mamá No se muera Que viva Dentro Mi rancho Como estampita Si quiera Con todo cariño Dedico este balse A mi querida Madrecita Feliz día De las madres Loco por un amor Me aleje De tu lado Madrecita querida Cuanto te hice Sufrir Todo el sabor De lágrimas Probaste En tus labios De tus ojos Que vertieron Por darme Mi existir Yo quiero Que no sufras Yo quiero Que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Yo quiero Que no sufras Yo quiero Que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble visión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble visión Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare Y no hay quien la compare En su noble visión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble visión Y no hay quien la 싶은DR Y no hay quien la mayor Que nada